A partir de mañana ya están disponibles esta nueva línea de créditos ANSES que van a aumentar los montos, vamos a tener la posibilidad de solicitar un crédito de hasta 80.000 pesos para el caso de jubilados y pensionados en 24, en 48 o en 60 cuotas. Esto obviamente trabajando, hemos mejorado el monto para este caso, para los jubilados y para los pensionados, con la mejor tasa del mercado sin ningún tipo de gasto administrativo, sin ningún intermediario, es algo que veníamos ya con los viejos créditos Argenta, en este caso se han mejorado, se le ha cambiado el nombre, son créditos ANSES, y no solamente para jubilados y pensionados, sino también para todo el universo de pensiones no contributivas, pensiones como la madre de 7 hijos, la pensión no contributiva para invalidez, y también el caso de la pensión al adulto mayor, esta PUAM, que también le da la posibilidad de solicitar un crédito de hasta 35.000 pesos, en este caso es menor porque también representa ingresos menores, pero bueno, también es importante remarcarlo también en 24 o en 36 cuotas. En el caso de que hayan tenido un crédito Argenta anterior, lo que pueden hacer es justamente tomar esta diferencia, como decíamos, era hasta 60, ahora es hasta 80, entonces podrían tomar la diferencia y también si han devuelto ya una parte, también la pueden volver a tomar. Porque siempre se habla del crédito para asignación universal por hijo, pero también pueden solicitarlo trabajadores que estén dentro de los parámetros de cobro para tener justamente el beneficio de la asignación familiar, y también monotributistas que tengan sus hijos vinculados y que cobren asignaciones familiares. Entonces en este caso van a poder solicitar estos dos escenarios, van a poder solicitar 6.500 pesos por cada hijo que tengan vinculado dentro de la Nomenances y que cobren la asignación familiar. En este caso, como te decía, 6.500 para un máximo de hijos, obviamente declarados en ANSES, un máximo de 5 hijos, este sería el monto. Y el mismo caso va a ser si han solicitado parte del crédito, van a poder tomar lo que les obviamente se ha generado este mayor monto, así que esta diferencia también la van a poder volver a solicitar. La única diferencia grande entre estos dos universos es, uno se solicita en el ANSES, en la oficina física, tienen que ir con el día del turno, y el otro va a ser simplemente por la web. O sea, van a poder solicitarlo plenamente vía web, ingresando con clave de seguridad social, ingresando a la página ANSES, donde esté el crédito justamente ANSES, van a consignar su número de clave de seguridad social, y ahí automáticamente el sistema les va a devolver cuánto es lo que pueden solicitar, y ahí van a tener la opción, van a elegir el monto, el plazo, y bueno, y una vez que está configurado aprobado, automáticamente se deposita en la cuenta, que ya tienen denuncia de ANSES, así que es muy simple y muy rápido.